Un total de 800 expositores participan en la fira de Todd Sands de Concentaina, que este año celebra su edición número 676, sin restricciones tras la pandemia de la COVID, en una muestra en la que se dan la mano el comercio, la cultura, el ocio y la gastronomía. En el acto de inauguración han participado el presidente de la Generalitat Valenciana, Chimo Puig, la alcaldesa de Concentaina, Mireia Estepa, y el empresario textil Rafael Pascual, gerente del grupo Aquaclean, que ha leído el privilegio real, concedido por Pedro IV el Ceremonioso, en 1346, por el que se autorizaba esta feria. Mi obligación hoy era estar aquí en Concentaina, como he dicho, he venido siempre y creo que es uno de los grandes eventos que existen en la comunidad valenciana en este momento, por tanto, mi prioridad siempre es la presidencia de la Generalitat y la defensa del interés de los valencianos y las valencianas. Como novedad este año y por primera vez, el privilegio ha sido interpretado en lengua de signos, en colaboración con la Federación de Personas Sordas de la Comunidad Valenciana. La fira permanecerá abierta hasta el 1 de noviembre en la zona del Pla, que alberga diferentes sectores comerciales, como deportes, nuevas tecnologías, turismo, gastronomía y ocio. Los 676 años de historia consolidan a la fira de Totsans de Concentaina, como una cita imprescindible para los miles de turistas y comerciantes de la zona y de otros puntos del territorio nacional.